En los primeros meses del año, uno de los alimentos que más registró alzas en su precio fue la papa, la cual acumuló la mayor inflación en el último año de un 110% y fue también el rubro que más incrementó entre enero y marzo pasado, no solo dentro del grupo de alimentos, sino en general entre todos los bienes de la canasta familiar. Sin embargo, se está estabilizando lentamente su precio. Aunque esto no se vea reflejado plenamente en el índice de precios del consumidor, esta baja se empezaría a trasladar a los bolsillos de los colombianos, a pesar de las presiones inflacionarias y de que los costos de los insumos siguen muy altos. Esta baja en los precios obedece a que los agricultores están acelerando las cosechas por cuenta del invierno en Colombia. Televidentes de la Vía Noticias, un saludo muy especial. Ha rebajado el precio de la papa, estuvo por las nubes, si se dice literalmente, hasta dos mil pesos una libra de papa. Hoy está alrededor de los mil trescientos pesos. Bueno, todavía sigue estando alto, pero va de para abajo, aunque a veces nos dicen que baja y sube. Nos hemos trasladado hasta el depósito El Triunfo, aquí en la Galería del Barrio Bolívar y vamos a hablar con Carlos Dulceis sobre este tema. Carlos, bienvenido a la Vía Noticias. La papa estuvo altísima y sin embargo es un producto que toca consumirlo. Sí señor, muchas gracias por la visita acá a la Plaza del Barrio Bolívar. En este momento pues nos encontramos con otra nueva baja de las papas. Anteriormente el bulto de primera llegó a valer hasta ciento noventa mil pesos el bulto. Hoy en día tenemos bultos de cuatro arrobas a ochenta mil pesos el bulto. Regularmente la papa caucana se encuentra a ciento diez mil pesos. Hoy hasta cien mil pesos puede encontrarse un bulto de papa. Se manejan de dos calidades, ¿no? Viene papa pastuzas y papa caucana. En este momento la libra de papa está a mil doscientos y a mil trescientos en la libra de la parda malvaceña. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la papa caucana y la parda o pastuza que le llaman? La diferencia es el voltaje. Por decir, este voltaje que encontramos hoy acá es de cuatro arrobas. Esta papa es papa de nariño. La papa caucana viene de cinco arrobas en empaque de fique. Lo estamos manejando por ese estilo para que a la gente le quede más cómodo pagar por cuatro arrobas y por decir, llevarlo más barata. Está a ochenta mil pesos, mientras que la papa caucana está a ciento diez mil pesos. Serían treinta mil pesos menos que le puede facilitar a la gente más cómodo para manejar, digamos, lo económico. Ah, pero ahí es el tema del empaque. O sea, eso es lo que estamos hablando. Pensé que de pronto la papa como tal, el producto, ¿había alguna diferencia entre la pastuza y la caucana? No, las variedades son las mismas. La diferencia es el quilaje, el peso. La parda es parda en nariño y en el cauca es la misma. O sea, sabe lo mismo. Sabe lo mismo. Ahí ya depende de quién la prepare, cómo la prepare. Sí, la verdad sí, es la misma papa, por decir, no hay ninguna diferencia en el sabor. Únicamente la diferencia es en el peso. Bueno, hablábamos hace un momento que hasta doscientos mil pesos llegó a estar un bulto. La libra de papa hasta dos mil pesos nos tocó cancelarla. Hoy ya vemos que va bajando. ¿Tiende a rebajar más? En este momento es como realmente no se podría saber porque dependen es de las cosechas. Hasta hace ocho días la papa estaba cara. Volvió y bajó apenas este miércoles. Volvió a bajar. Son días que pronto rebaja tres, cuatro días. Vuelve y sube otros cuatro o cinco días. Entonces no sabemos qué puede pasar. Como puede subir, puede bajar de nuevo. No sabemos. Realmente es difícil. Depende, son de las cosechas que tanto, digamos, los campesinos traigan a, digamos, al mercado. Si hay mucha cosecha, siguen bajando. Si no hay cosechas, vuelven a subir. ¡Gracias!